Voy a aspirar a la alta ¡Dafilete! 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 ¡Hijo de Muta, sí! ¡Hijo de Muta, sí! ¡Hijo de Muta, sí! ¡Hijo de Muta, sí! Seguimos en el barco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete aquí abajo! Digo, mientras más bajís, peor cachai. Hasta que llegáis bien abajo, a unos metros de la arena, se pone tranquilo. ¡Mira, mira, mira! Ahí se te va a mover, y después te va a saltar el agua un poco. ¡Que agarre vuelo, que agarre vuelo! ¡Ah, no creo que se caiga para atrás! ¡Ah, ahí se ve! ¡Estaba movido, wey!